Polaquito en el micrófono, te cuento a vos que estás del otro lado, a toda la gente del país que en el próximo bloque se viene en vivo en el escenario mayor en Mar del Plata ¡El Polaco! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡En vivo en Mar del Plata! ¡El Polaco en el próximo bloque! ¡Esto es pasión de sábado! ¡De la feliz! ¡Dale Nere! ¡Voy a ser rap! ¡Voy a ser rap! ¡Te fiestas conmigo y con él! ¡Arriba! ¡Que sube! ¡Éxito total! ¡Mar del Plata! ¡Las manos arriba! ¡Esto es la fiesta de la familia, la fiesta del pueblo! ¡La fiesta de pasión de sábado! ¡Más de 60.000 personas, Rosita! ¡Impresionante! Y hasta las 19 vamos a estar en vivo, así que venite, venite al escenario mayor de Mar del Plata aquí en el Paseo Armitage ¡Hay un teléfono si lo querés contratar al guachón! ¡Claro que sí! ¡Ray, producciones 4374-3120! Lo que vos estabas esperando va como piña y guachón y ya tiene lo nuevo en poquitos días ¡Muy bien! Llegó el momento de presentar... ¡A ver! ¡Segundo show en vivo de la tarde! Antes de presentarse, porque hoy de la noche va al Teatro Colonial también ¡Exactamente! De acá huela a Buenos Aires y toca en el Teatro Colonial ¡Exactamente! Y se viene con una fuerza impresionante en Pasión de Sábado ¡Eh! ¡Por Río! ¡Vamos a Buenos Aires Mar del Plata! Las palmas arriba, arriba Y las palmas arriba El que no hace palmas es un aburrido ¡Opa! Buenas noches Mar del Plata Buenas tardes Vierta Estos son y dice Y las palmas arriba ¡Guau! ¡¿Fierta? ¡Hala, le haría! ¡Que no saltan! ¡Tiene su arqueo saltando! ¡Uno! ¡No! ¡un, dos, tres ¡Wes, muas! ¡Mureros Mar del Plata Usted está feliz Quinaquina tiene que estar feliz ¡Woo! Todas las palitas guían arriba, arriba, arriba Y atención Las palmas arriba Atención ¡Las palmas arriba! ¡Atención! Las palmas arriba ¡Atención! Fierta que no hacen con el Pasión Arburida Palmas arriba, palmas ahora Porque los que no hacen palmas tienen sueño Loco vamos con las palmas arriba y la pirita Y la pirita gachadita, lo que la corrija Y todas las putas que están para ver Y la pirita, lo que la cualidad Y todas las cosas no pueden pelear Los soltieron con las balitas arriba, 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 arriba Y soltidos en la feliz Los que nunca se van a perder donde están La gente de La Plata, la gente de Losí La gente de El Toco, la gente de Luján Las manitos vienen arriba, todo el mundo se los palma, palma, palma A la una, a la dos El que no sonan ni de sueño, salgando por la plata Alegría, alegría, esto recién comienza Esto suena, y esto dice Y eso es lo que la pirita, 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos haciendo amor y las palmas están arriba en los colpiros, a la pinta de punta alta ahí, para la labia, para todos los pibes, a la pinta allá arriba loco, a la pinta allá en el costado allá, los carteles arriba, 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 ahí existe el marco y esta vía que sigue. Es que hay gente de Alosebre, la gente de Gimnasia, gente de Rosario, amigo Losego, amigos Gustavo, para la solera, gente de Salud, paro arriba, 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 todo el mundo está haciendo y estamos presionando y Soni, los saludo. Para Damián, para Pablito, para la familia Esteban, para la gente de Abos R, para la familia de San Antonio, para mi novio, para todas las chicas. Hoy estamos en Yesep, en el sitio de Saladón, Diversión, Cartódromo, Complejo Morena Y vamos por las paredes más tarde ¡Vamos a ver la música! ¿Está la gente que le gusta la joda? ¡Los que nunca se van a casar! ¿Dónde están? Vamos a hacer una cosa, el pibe que nos anda es un gobernado La piba que nos anda tiene todo el pelo duro con la cosita ¡A la una! ¡A las dos! ¡Que Marlen Plata hace unas fiestas allá! ¡No voy a acabar! ¡Fiesta! ¡Alegría! ¡Diversión! ¡Que Marlen Plata va a ir! ¡Rotas Paraguay! ¡Vamos aquí! ¡Mirá donde se volviste! ¡Vámonos ahí! ¡Que no salta quien es sueldo! ¡Sacamos! ¡Las manos bien arriba! ¡Y todas las malditas que la quita! ¡Mirá donde se ve! ¡Mira donde se ve! ¡Mira donde! ¡Mira donde se ve! ¡Mira donde se ve! ¡Mira donde se ve! ¡Y todas las malditas que la quita! ¿Qué, qué, qué? No saquen a patatas fino No vamos a la madera tanque No saquen a patatas Esto empezó con un cambrillo mío De mi compañero Seguiel hace 7 años Cuando todos nos daban la vuelta a la espalda Y nadie confiaba en nosotros Pero solamente nosotros confiábamos en nosotros Las mañitas arriba ¿Se acuerda de este drama que decía? Sí Así. Hermano, fijo. No saben. No me faltan. 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 Con todo respeto. Para todos los presentes. Esto sube la, y esto dice Si hasta el día estábamos juntos Compasión Como dice Como dice Como dice Como dice Como dice Y un abrazo que se escritó Y hace más que un amigo En ese mundo no se da feliz Y ese mundo no se da feliz Y solo de pensar Y si ya no harás Y vamos a ver la baila Gracias, mi amor ¡Aquí es el aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Al polaco! ¡Demonio, querido! ¡Impresionante el polaco! ¡Pasá el micrófono! ¡Pasá el micrófono! ¡Pasá el micrófono! ¡Pará! ¡Vení! ¡Vamos a saludar allá, pará! ¡Aca, arriba, dale! ¡Fuerte el aplauso para el polaco! ¡Fuerte el aplauso para el polaco! ¡El polaco más de plata, abrigo! ¡Felic, Polar! ¡Felic, Polar! ¡Felic, Polar! ¡Felic, Polar! ¡Felic, Polar! ¡Felic, Polar! Vamos para acá Para, para El aplauso Ven acá para el polaco Gracias al polaco Un aplauso muy fuerte El monstruo salió Están locos Ahí también Seguimos ahora Me están esperando No Qué tirada Y ahí demonio Hay más polaco, sí o no Hay más polaco, sí o no Antes Queremos que Saludes a tu fan A mi fan A toda la gente de Argentina A toda la gente que hace posible que No sé, que estemos acá Que esta es una alegría Para mis músicos Para nosotros Para mi familia Para vos, Caire La verdad que Gracias por verme Aplausos para ustedes De fuerte ¿Qué más de decir, pa? Muchas del cuervo Son si más, ¿seguís? Qué amargo que sea Está como loco, eh Sigue cantando en vivo El polaco Y las palmas arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Las palmas, arriba Para que te lo paga Para que te lo paga Para que te руco, va a ver Para que te lo paga Y a la gente de La Camposa Ahí vamos con there Que lo que no paga Ahí se va a rchar Para darle Vamos con there Lo cortamos en lixa Con la barriga Bonina Bonina Jack Allí va, para los pies Por Radio Hoy quiero ponerse Vamos bien arriba, todo el mundo se ha robado A la señora del edificio ya, eh Me ha secado el rumor De que es todo el amor Vamos con las palmas arriba, vamos Me puede dejar Me puede dejar Me puede dejar por ahí Eso es de su fin Lo que me ha gustado Lo que me ha gustado Lo que me ha gustado Me puede dejar Me puede dejar Me puede dejar Y hoy se ríe su dedo A todas las madres Me estrena Y me da su nuevo amor Y sus labios Y las marinas nos arrivan Eso es lo mismo Que dejo Dejo Dejame 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 Yo siempre te salgo, yo siempre te salgo Lo que hace un día, me deja de salgar Con la fecha bien calida No todo pasa así, como tú lo dices Dame tu tiempo Y la cuerda se arriba Arriba, 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 arriba Bueno, pues para la gente allá Para hacerle los ejercicios Yo siempre te salgo, yo siempre te salgo Un día, un día, un día, un día Chau, hasta la próxima, ha sido un placer Chau, chau Chau Los que miramos el teatro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Escucha Y guayate Y las palmas arriba Los que murieron El que no se paga El que no se paga Es un palmo Palmas arriba Palmas ahora El que hace palmas Es un palmo Miren, solteros todavía La gente de Mar del Plata se cansa rápido ¿En serio? Uno, dos, tres ¡Saltá! ¡No va! Y otro, tres ¡Lo que nunca se va a la casa Haciendo palmo Chau ¡Suscríbete al canal!